¿Qué tal amigos? ¿Qué tal provincia de Buenos Aires? Bienvenidos al móvil de QM. Salud, porque hoy tenemos Mati y Nico, un entrevistado increíble, que vamos a charlar mucho, porque tiene que ver con el fútbol, lo vamos a adelantar. Hizo una de las declaraciones que a mí me llamó mucho la atención hace poquito. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Vamos a charlar. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Cosca? Contame, ¿estás de catador ahora en este móvil de QM? Sí, en realidad estoy aireando un poco el vino, ¿no? De eso se trata. Estamos acá muy felizmente con los chicos de W que nos han invitado a este gran lugar. No es vino, en realidad no puedo estar tomando alcohol, lo que estoy tomando es un rico jugo Clay de uva con mango. Claro, así es la gran bilardo, ¿no? Es Gatorade, señorita. Este Cosca, a veces no le creo. Hay veces en la cual no le creo, pero esta vez claramente sí. Un abrazo enorme, che, a los chicos de W, por favor, que nos atienden siempre de la mejor manera allí en San Isidro. Libertador al 14.600, ¿no, Cosca? Más o menos. Allí están los chicos de W. Libertador 14.658. Los invitamos a todos a que vengan acá a comer comida mediterránea y a tomar, bueno, esto no es vino, pero se puede tomar los ricos vinos aquí en W. Bueno, ¿sabés qué? Después que terminemos la nota, ya que es jugo, podrías tomarlo todo de un saque, pero después de la nota, porque si es jugo no pasa nada, ¿o no? No. Perfecto, dale, me parece bien, podemos hacer un fondo. Nos metemos de lleno. Dale, vaya, vaya. Pudimos escuchar declaraciones de, mirá, de este loco, así lo voy a decir, este loco, lo tengo acá sentado, es loco porque dijo que en su equipo de fútbol nunca lo pondría a Lionel Messi. Mirá qué tal. Mirá la declaración de nuestro entrevistado. Bueno, es como suyo, sí. No hay dudas de que Messi es uno de los mejores cuadros del mundo, si no es el mejor, es el mejor. Pero no lo quiere en su equipo, no lo quiere en su equipo. Hoy, aquí, vamos a estar charlando con el señor Diego Justos. Y bienvenido. Vamos, Diego, querido. Nos vamos a sentar. Genio. Salud, eh. Muy bien. ¿Cómo es esto, Diego? ¿No lo pondrías nunca a Messi, tu equipo? Qué mal que me presentaste. No, bueno, la verdad que después del Mundial se repercutió todo, una de las preguntas fue esa, a partir de la respuesta, bueno, se generó un boom que no, no es tanto así. A ver, el fútbol no es futsal, o el futsal no es fútbol, ¿no? Entonces, nada, para explicar un poco, explicarle que sí es verdad que un jugador de fútbol puede jugar futsal, que un jugador de futsal puede jugar fútbol, pero no que un jugador de futsal puede jugar en la elite del fútbol y un jugador de fútbol puede jugar en la elite del futsal. Es realmente un deporte distinto y en eso sí, si vos lo ponés, a ver, para mí Messi es el mejor jugador del mundo, es más, para mí es el mejor jugador de la historia y probablemente sea uno de los mejores deportistas de la historia, pero el futsal es otro deporte. Ya te están escuchando Matías Catojo, Fer Pujol y Nico Latini desde La Plata, Diego, adelante muchachos, al ataque, que lo tenemos. Aviso que Nico se fue de gira hoy, Cosca, pero seguramente lo tendremos el viernes que viene. Muchas gracias, Diego, por estar ahí, muchas gracias por salir en vivo con QM Noticias y justamente quería detenerme una declaración tuya de recién. El fútbol no es futsal y el futsal no es fútbol. ¿Se juega distinto? ¿Son deportes distintos? Contame un poquito de por qué hay tanta diferencia. Sí, está claro que, a ver, si lo vas a ver al complejo, no, se juega con los pies, son los únicos dos deportes que se juegan con los pies y, bueno, hay que hacer goles, hay que jugar y sí es verdad que, bueno, que el jugador de fútbol juega al fútbol 5, juega al futsal y el jugador de futsal también juega al fútbol. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno llega a ciertos niveles de elite, todo lo que es el gesto técnico, todo lo que es el apartado físico, todo lo que es, sobre todo, la velocidad mental del juego es completamente distinto. Yo he tenido grandísimos amigos, jugadores de fútbol, que juegan hoy, que son monstruos, que juegan a nivel mundial, como Eric Lamela, por poner un ejemplo, donde es un monstruo como jugador de fútbol y es un grandísimo jugador de futsal, pero hemos tenido la suerte de poder competir a ciertos niveles de futsal y le cuesta mucho. Son deportes, o sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, se juegan, o sea, imaginate jugando un fútbol 30 contra 30. Claro. O sea, sería otro deporte, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto es parecido, ¿no? Los espacios son mucho más reducidos, el gesto técnico y la velocidad mental es distinta. A eso iba, Diego. Perdón, muchachos. En fútbol es muy importante la actitud física. ¿También es uno de los factores principales a la hora de futsal estar bien físicamente? Sí, también lo es. Lo que pasa que, ¿no? O sea, eso te tendría que explicar a alguien que sea bien, un profe, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo para que lo entiendan mejor, vos pensás que un jugador de futsal, adentro de una cancha, en un partido de élite, no dura más de 4 o 5 minutos. O sea, imagínate, un jugador puede jugar 90 minutos tranquilamente. Un jugador de futsal los cambios son ilimitados y a cierto tipo de niveles no dura más de 4 o 5 minutos. Entonces, un deporte completamente anaeróbico donde no estás un segundo parado, qué sé yo, por cierto, el lateral izquierdo, cuando la pelota está del otro lado, está caminando, está descansando. Acá no existe eso, por eso te digo que los tiempos son distintos. Diego, sos consciente, no sé si lo haces con los chicos o también con la selección, con la AFA, ¿no? Me acuerdo lo que pasó con el rugby, lo que pasó con los pumas, lo que pasó con las leonas. A partir de los logros deportivos, es como que el deporte inevitablemente se hace más masivo. Es imposible que no ocurra eso. Por algo el fútbol es el deporte, si quiere, emblema de la Argentina, porque es muy masivo y se sienten muy representados los chicos. ¿Tenés esperanza, no sé si ya pasó, si está por pasar, de que los chicos se empiecen a sumar más al futsal y que vaya creciendo y vaya creciendo hasta que se convierta en un monstruo gigante? Sí, no tengo la menor duda de eso. Yo creo que después del Mundial se ha magnificado un poco todo, ¿no? A ver, el futsal es el deporte más practicado del país. El babi fútbol, el papi fútbol, el fafi, el fefi, todos los chicos chiquitos arrancan jugando futsal. Después ponen el nombre que vos quieras, babi fútbol, papi fútbol, fefi, fafi, vas a una cancha, ¿cuántas canchas hay de Fútbol 5 en el país? No. Están todas alquiladas. Y ¿sabés qué, Diego? En La Plata hay mucho, en La Plata es el lugar quizás del país donde más torneos amateur de fútbol hay. Y uno cuando, bueno, en mi caso jugué, todos hemos jugado en equipos del barrio, y vos arrancás en cancha chica y después pasás a la cancha grande. Es imposible hacer los revés. Exacto. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba la visibilidad profesional, ¿no? A ver, yo jugué 15 años en Europa, ¿no? Yo arranqué jugando babi fútbol, como cualquier nene, y fútbol yo jugaba en las inferiores de River. Y después, bueno, me convocaron a la selección argentina de futsal, dejé el fútbol, me fui a jugar a Europa 15 años, y en Europa se vive como, a ver, o sea, ellos tienen la visión, como el Brasil, el Brasil está acá al lado. Ellos tienen, o sea, el nene tiene la ilusión de ser jugador profesional, quiere ser famoso. Y en muchos países del mundo, el futsal lo es. Acá faltaba esa visibilidad, que hoy de a poquito se está logrando, ¿no? El Mundial ha generado todo eso, pero hemos ganado Mundial, Copa América, Copa Confederaciones. Ahora se va a jugar la Copa América aquí, el mes que viene aquí en Argentina. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es darle esa visibilidad profesional, porque la práctica del deporte es continua y es masiva. Falta que el nene tenga esa ilusión de saber que del futsal también puede ser profesional. Es verdad, y recién vos lo marcabas, la Copa América se jugará, arrancará el 5 de abril, si no me equivoco, aquí en Argentina. Una noticia que esta semana nos impactó a todos, por lo menos que estamos en el periodo deportivo, Diego. O sea, si va a ser en Brasil, Brasil dice que no, y directamente ve a la Argentina. ¿Cómo te enteraste? Caer, obviamente, te debe haber caído bien, pero ¿qué fue lo primero que pensaste? No, la verdad que es algo histórico, porque es eso de lo que te hablaba, de todo lo que se generó en el país, ¿no? O sea, cuando vos jugás partidos de selección que tienen más de 12 puntos de rating y que lo ven casi 2, 3 millones de personas, todo eso genera un boom. O sea, Brasil anda con muchos problemas como país económico, tuvo un conflicto deportivo económico, se bajó y al instante, yo sé que al minuto después, Argentina lo pidió y yo sé que está en capacidad de hacerlo, ¿no? Tanto a nivel organizativo como a nivel televisivo. Entonces, eso es lo que se generó en el deporte. Yo estoy extremadamente contento. Está claro que como técnico mi objetivo es ganar el torneo. Claro. Sobre todo porque defendemos el título, porque sabemos que somos actualmente campeones de América, pero realmente ya es un éxito total. O sea, que Argentina después de 24 horas, digo, el torneo lo hacemos nosotros en directa por televisión, con provincias que ya se licitó y salieron muchas provincias para querer organizarlo. Significa que hoy este deporte vende, que hoy este deporte es un producto. Así que la verdad que para nosotros es un logro hace unos años impensado. ¿Crees que va a tener, Diego, el boom que se necesita, ese que marcabas vos, para que los pibes tengan el sueño de ser jugadores de futsal? ¿Crees que con esta Copa América televisada quizás sea un pasito más? Sí, no tengo la menor duda. A ver, todo lo que fue, o sea, más que nada mantener lo que fue el Mundial, ¿no? El Mundial arrancó, bueno, no sé si se puede decir la televisión, pero arrancó en direct TV, arrancó la televisión pública en diferido y estuvieron obligados a pasar en directo en los partidos, ¿no? Y que tripliques el rating de Racing, que dupliques el rating de Boca, eso la gente de ustedes lo sabrá mejor que yo. Saben que es un producto vendible, porque es un producto que se practica. Después tenemos una selección que contagia, que sale a ser protagonista, que últimamente está consiguiendo muchos títulos y eso también ayuda. Así que la verdad que darle continuidad en el país con un estadio seno, seguro que se juega en San Juan, con un estadio lleno, darle continuidad a todo lo que se generó en el Mundial, para nosotros es fundamental. Así que yo realmente, como amante de mi deporte, estoy encantado de esto que está pasando. Está también en responsabilidad de ustedes, ¿no? Y también de la asociación argentina, porque son de una disciplina que depende de AFA, que no quede en eso justamente, ¿no? Que no sea una explosión, porque ha pasado con muchos deportes que la gente, yo te soy sincero, los mismos periodistas, ¿no? Uno hace énfasis en un deporte, por ejemplo, cuando está en un Juego Olímpico y está por llegar a una final. Quedarán ustedes también que no quede en eso, ¿no? En certámenes puntuales y que haya una continuidad de seguimiento. Sí, sí, sabemos el momento que está atravesando la AFA, sabemos que deportivamente no es la mejor etapa, no es el mejor ciclo y, bueno, nosotros desde nuestro pequeño mundo tratamos de aportar, ¿no? En un momento de dificultad nuestro granito de arena para que la AFA reciba buenas noticias. Te vuelvo a repetir, en 2014 salimos campeones de la Copa Confederaciones y ganamos en Brasil, que solo España lo había conseguido. En el 2015 salimos campeones de América, en el 2016 salimos campeones del mundo, salimos campeones de América Sub-20, cosa que no habíamos logrado. O sea, se han conseguido grandes títulos. Está claro que yo lo remarco siempre que parece fácil ganar, pero no lo es, ¿no? Así que trataremos de estar a la altura, trataremos evidentemente de ganar y de defender el título, sobre todo en nuestro país. A veces se gana, a veces no, pero lo importante es estar siempre jugando finales y, bueno, lo que te decía antes, sobre todo contagiar, ¿no? Que el argentino amante del de fútbol, del futsal, del deporte en sí, se siente identificado con una selección que sea protagonista y que sea el que ganar todos los torneos. ¿Cómo se hace, Diego, justamente para eso? Para, bueno, chicos, echar la técnica, se viene la Copa Confederaciones, pum, la ganamos. Bueno, en lo que viene tenemos Copa América y la ganamos. En lo que viene la Copa del Mundo y la ganamos. ¿Y ahora? ¿Con qué lo motiva? ¿Con qué se motiva? ¿Vas cumpliendo objetivos y llegaste a la Copide? ¿Llegaste al límite que ganaron la Copa del Mundo? ¿Y ahora cómo se sigue? Sí, sí, a ver, está claro que uno no gana esos torneos por una charla táctica, ¿no? No, obvio. Está claro que acá hay una planificación, una organización de trabajo desde el primer día. Yo hace tres años que soy entrenador de la selección y traté de, o sea, de cambiar un poco. O sea, yo había sido jugador, entonces sabía en los puntos fuertes que tenía y sobre todo se daban los puntos débiles, ¿no? Traté, tengo una metodología muy europea de trabajo, traté de planificar y organizar todo, que no se me escapa ningún detalle porque yo sabía que lo más fácil era alcanzar a las potencias, pero sabía que lo difícil era superarles, ¿no? Entonces, había que trabajar en el detalle, ¿no? Y en esa, en la calidad del trabajo, aparte de la cantidad. Es verdad que se consiguió todo, es verdad que, que realmente, yo también me hago la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué, ¿no? Porque realmente conseguimos todo, pero bueno, uno es argentino, yo amo mi país y lo que te decía antes, yo quiero que Argentina esté siempre en la lead, ¿no? Que esté siempre en las finales, que sea siempre un ejemplo, un espejo a seguir, está claro que a veces se puede ganar, a veces no. Hoy te digo que la vara está alta, que sea el grado de competitividad que tenemos, seguramente perder una final o perder una semifinal nos dolería mucho, pero bueno, te repito, o sea, el día de mañana cuando se termine mi ciclo, me quiero ir con la conciencia de que realmente puse a Argentina en el techo del mundo, después esperemos y trabajaremos para que ese detalle caiga a nuestro lado y podamos ganar. Diego, y si la gente no sabe, si la gente no se enteró, estuviste de cerca y observando, por ejemplo, al Real Madrid de Pellegrini, estuviste, seguiste de cerca al Barcelona de Guardiola, estuviste también con el equipo de Luis Enrique, ¿qué te trajeron, qué te dejaron todas esas experiencias europeas con grandes, con monstruos y con clubes que son realmente lo mejor en el mundo como Barcelona y Real Madrid y con técnicos que ni que hablar. Sí, sí, trato siempre de perder, yo tengo 38 años, creo que tengo mucho que mejorar y bueno, siempre que puedo trato de aprender, de salir, mirar, mismo otros deportes, porque a veces principios y conceptos que son distintos, pero que uno los puede acomodar a la realidad mía, y bueno, del fútbol he sacado algunas cosas que la he acomodado un poco a la realidad de lo que es el futsal, he aprendido cómo planifican el trabajo, cómo planifican las cargas de entrenamiento y bueno, siempre de algo se aprende, así que sí es verdad que soy un obsesivo del futsal, pero siempre que pude y tuve la posibilidad, eso de vivir 15 años en Europa y me dio la posibilidad, he ido, la verdad que he estudiado grandísimos técnicos del futsal, pero está claro que vende mucho más el Real Madrid o el Barcelona y es verdad que lo he hecho y así que trato de sacar un poco de todo. Diego, es una locura pensar en que agarres un equipo de fútbol convencional, fútbol 11 o te vas a dedicar al futsal nada más? Hoy no es mi prioridad, sí me gusta aprender, como te dije, sí que soy curioso, trabajé un tiempo en la Roma de fútbol, pero la verdad que estoy tan metido en lo que estoy haciendo y tengo tantas ganas de seguir creciendo y seguir mejorando en mi deporte que realmente estoy enfocado en eso, prefiero hacer algo al 100% una cosa que otras al 60% porque todavía no me siento capacitado para entrenar fútbol, así que nada, como te repito, quiero seguir en el futsal, amo mi deporte y soy profesional de esto y hoy por hoy no cambiaría lo que tengo. Diego, la Copa del Mundo que obtuvieron el año pasado, visitaste a Macri allí en la Quinto Alí, si no me equivoco, y te llamó Scioli, un tocado por la varita mágica, porque los dos tuvieron comunicación y en contacto con vos. Sí, con Scioli tengo un contacto más directo porque eres un amante de nuestro deporte. La ñata, ¿no? Gracias. Sí, sí, él tiene su club, es más, de vez en cuando cuando el equipo le permite el resultado, juega y la verdad que tiene unos valores deportivos increíbles. La verdad que da gusto, él ayudó mucho a nuestro deporte, hay que ser un agradecido eterno a Daniel Scioli porque a nuestro deporte le ha dado mucho desde un lado humilde y sencillo, no desde el lado político y todo lo que él podía generar. Así que eso yo lo valoro mucho, siempre se lo dije en su momento, así que cuando salimos campeón del mundo, yo sé que él fue, que fue realmente se puso feliz y no por hacer política, sino que se puso feliz de verdad. ¿Nunca pensaste convocarlo a Scioli para la selección? Bueno, jugó, jugó una vez, hicimos un amistoso contra Estados Unidos y bueno, para hacer algo solidario y algo más espectacular, él tuvo la posibilidad, jugó con el número 9, la verdad que fue una experiencia, una experiencia divina. Y bueno, y después lo del presidente, sí, sí, aparte lo tenía en el banco y me pedía continuamente que quería entrar, que quería entrar. La verdad que es increíble, la verdad que tenerlo cerca y realmente lo vive como un chico joven, la verdad que tiene un entusiasmo increíble, quería entrar y se podía nervioso, lo vive como un jugador normal, la verdad que llama la atención. Y bueno, y después tener la posibilidad de nada, de que el presidente tenga el tiempo para poder felicitarte, también es un privilegio. Diego, muchas gracias por este minuto, por la espera, por regalarnos a la gente de QM Noticias, de toda la provincia de Buenos Aires y también de todo el país, la palabra de un técnico, de una selección argentina, campeón del mundo de futsal, que se le viene la Copa América por delante, el cierre está a cargo de Juan Cruz Coscarelli. Bien, Diego, a ver, me gusta mucho el fútbol 5, le llamamos así en la ciudad de La Plata donde me toca vivir y por lo general surgen distintas cosas, como marcás vos, son deportes distintos donde el arquero en futsal también tiene que saber con los pies, porque también a veces funciona para atacar. Te pregunto vos, ¿qué preferís? ¿Un arquero que sea un monstruo bajo los tres palos pero que con las piernas sea más o menos flojito o preferís uno que equilibre sus niveles, digamos, de cosas que hace bien? No, si te tengo que hacer concreto prefiero el arquero que ataje bien. Que ataje bien. Sí, sí, si es maleta con las piernas. Bueno, yo tengo el arquero que salimos campeón del mundo que lo eligieron el mejor arquero del mundial. ¿Los pies atados? Estoy cuadrado. Pero bueno, mirá, atajó todo y estuvo muy bien. Yo tengo que elegir cuando, es verdad que en el futsal se arriesga mucho con el arquero y cuando tengo que arriesgar con el arquero pongo un jugador de arquero y hacemos el cambio rápido. Prefiero, prefiero... Cuando jugás con amigos, que juegue atrás. Claro, yo cuando juego con mis amigos me aburro porque siempre juegan con el arquero afuera y a mí eso no me gusta. Pero bueno, sé que es muy importante y de vez en cuando también lo utilizamos nosotros pero lo utilizamos con un jugador. Salud, Diego. Salud y muchas gracias por la invitación.